Estoy copiando a Michael Jackson, man, nadie copia a Michael Jackson Tú estás loco, man, si tú crees que alguien puede copiar al rey del reggaetón Loco, qué onda ¿Y el G? ¿Qué está haciendo? El G está observando la TF, maldito, muévete ¡MUÉVETE! ¡Loco! Se me acabó la pila del mouse, dice ¡Qué chuchas! ¡No, man! ¡Corre allí! ¡Corre allí! ¡Se le acabó la... ¡Se le acabó la pila del mouse! ¡Qué chuchas!